Un comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque… ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Además, yo lamento mucho esto, también aprovechar para decirle a los presidentes municipales que a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, no es aquí. ¿Fue un asunto político la protesta de ayer? Sí, es una provocación de los presidentes municipales del PAN. ¿Se exageró? Porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes, que también son autoridad? No, fue la intención esa. Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales, pues que den un buen ejemplo, que no actúen así, que se serenen, que se tranquilicen. ¿Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzar este gas? Creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión. ¿La responde a esta decisión de haber lanzado el gas? Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave.